Y ponirle ya en ambos dispositivos, y dirás, Florence, estás hablando en coreano, ¿qué significa esto? Completamente resistente al agua, completamente resistente al polvo y también a pequeños sólidos. Es muy divertido, pero van a decir, hasta para las hormigas. Creo que hay muchos usuarios que las hormigas a veces se les han metido pequeños insectos en los dispositivos, aunque ustedes no lo crean. Y por medio de esta tecnología tenemos una resistencia completa en nuestros dispositivos, que es una nueva tecnología. Y hemos hablado de FOLT bastante sobre el tema de la inteligencia artificial, el tema de un gran partagio. Pero ahora, ¿qué pasa con el Flip 6? Este pequeño, como yo digo, pero gran, asombroso teléfono también trae muchísimas mejoras en cuanto a procesamiento. Y también mejoras en hardware. Vamos a hablar sobre el diseño. El diseño, de igual forma, vamos a verlo por ahí, insignia de nuestra categoría de los S. Traemos diferentes formas en las cámaras para tener una mejor apertura en sensores. Con la pantalla, con la FlexCam, vamos a potenciar todo el tema de la inteligencia artificial. Y de igual forma, uno de nuestros grandes fotos es la cámara. Vamos a tener... ¿Vamos a tener... ¿Vamos a tener video? ¿Qué? ¿Ten a ver? Sí, muy bien. Sobre el tema de la comunicación, es muy importante el tema de la traducción instantánea que se va a poder ver en ambos dispositivos, pero sobre todo en el Flip, en el Flip por su forma tan pequeña y flexible en el FlexCam, es vas a poder tener, interactuar con otra persona y en tu pantalla estar con tu mismo idioma y en la otra, en el idioma de la persona con la que estás hablando, que es algo sumamente novedoso y que vamos a poder... o sea, como vamos a poder romper cualquier barrera en idioma que tengamos. En cuanto a la cámara, de igual forma, vemos mejoras. ¿Alguien se recuerda de cuánto va a llegar megapíxeles ahora? 50 megapíxeles. Era una... Es una gran mejora contra la anterior, ¿croyo o no? Sí, es una gran mejora y al final también con el grueso sabor, cuando lo unimos, vamos a tener la misma cámara, me atrevería a decir, del S24, del S24 Plus, porque obviamente vamos a tener un mejoramiento en la calidad. Y lo que les decía del diseño, y la cámara es sumamente importante. Los colores disponibles que vamos a tener para el Flip son cuatro, que es el Silver Shadow, el Blue, el Yellow y el Mint son colores sumamente innovadores.